Es algo, algo muy bien, sí, porque el no saber, el oír a los compañeros decir, yo ya llevo seis meses, yo ya llevo ocho meses, yo ya llevo un año, entonces uno piensa, pues yo cuánto tiempo voy a estar aquí sin poder ver a mi familia, estar lejos de ellos. Con lágrimas de alegría, Víctor Avendano habló sobre su regreso a casa después de haber sido arrestado hace tres semanas por un delito menor y entregado a ICE. Durante todo ese tiempo, solo pensaba en sus seres queridos. En mi familia, principalmente, porque pues uno es la cabeza de la familia. Mis hijos a veces todavía necesitan como el consejo de un papá, el apoyo también tanto económica como moralmente. Víctor llegó hace 12 años a los Estados Unidos con su familia, dejando atrás su país natal, México, para trabajar y salir adelante. El hecho de haber estado en el centro de detención significa un cambio en su vida. En muchas formas, porque estando ahí detenido, se pone a uno a pensar en tantas cosas que deja uno afuera, inconclusas, incluso el apoyo hacia la familia. Entonces, pues esto le cambia a uno la mentalidad, porque dice uno, gracias a Dios ya estoy libre, ahora tengo que hacer tantas cosas, no nomás para mi familia, sino esperemos en Dios de que yo también pueda colaborar y ayudar a mis compañeros que también no tienen familia o no tienen forma de comunicarse con alguien para recibir ayuda allá adentro. Mano Amiga, la organización pro-inmigrante que apoyó a la familia Vendano durante estas tres semanas, considera que este es un triunfo. Sin embargo, hay mucho más que hacer. Como Mano Amiga, no creemos que nadie más tiene que sufrir lo que pasó a la familia Vendano. Y vamos a empezar hablando con los candidatos y también con los miembros del gobierno del condado y también de la ciudad, para ver qué podemos hacer para reducir casos como estos. Mano Amiga reconoció la labor de la familia Vendano, especialmente de Natalie, la menor de las hijas. El liderazgo de su hija, que ha sido sin miedo, como protestando, hablando con los oficiales elegidos y presionando a ICE que ellos hagan lo correcto. Para Natalie, valió la pena el trabajo que se hizo para lograr el objetivo. Tenía tanta anticipación porque te hacen esperar mucho, pero ya cuando por fin vi saliendo a mi papá, las lágrimas salieron y me sentía muy feliz porque es mi papá y lo quiero mucho y me ha dado mucho gusto que ya por fin está ahí. Finalmente Nora, la esposa de Víctor, agradeció por todo el apoyo recibido. Estoy muy contenta y que sí se puede, que pues sé que muchos están pasando por lo mismo que yo, que no se queden así en sus casas, que salgan, que nos juntemos todos los hispanos y hablemos, que no nos quedemos callados. Informó para Mundo Hispánico desde San Antonio, Texas, Pilar James. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!